en el partido frente a Plaza. Va a reponer a Anthony Sosa. Fernández, la manda afuera a Costa. Sosa, Roldán. Opa, cómo se dormía, ¿no? En defensa le queda Fernández, intenta allí, Roldán. Corre González, llega a Skonegi. Roldán, 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 gol. Gol. Y progreso. Roldán, Dinahuel, Roldán. 39-40, 1-1. Y le veníamos diciendo que era muy riesgoso lo que estaba haciendo y lo que había propuesto Deportivo Maldonado a lo largo de todo el segundo tiempo. Porque le cedió la iniciativa a progreso, lo dejó venir. Y es verdad que el gaucho no encontraba muchas ideas. Pero iba con lo que tenía, con mucha actitud, con variantes que había propuesto el entrenador. Una de ellas, Roldán, que se mostraba movedizo, que se mostraba crendón, que acá encuentra la pelota en el punto penal prácticamente. Logra perfilarse, saca el derechazo y la pone junto al palo. No era un partido en el que progreso estuviera brillando, pero lo buscaba, lo quería y hace rato que amenazaba con empatarlo.